¿Cómo utilizar Canva para la creación de contenido atractivo de forma interactiva y dinámica? Todo creador de contenido debe tener claro que, aunque los videos son el principal material que consumen los usuarios de Internet, los diseños son una parte importante del trabajo virtual. Por eso, en esta sección hablaremos de Canva, la herramienta en línea que te permite realizar diseños sin tener amplios conocimientos y que es ideal para los creadores de contenidos que estamos empezando a generar material. Registrarnos en Canva. Para comenzar a usar esta aplicación, debemos registrarnos con nuestra dirección de correo electrónico y contraseña. Esto podemos hacerlo tanto desde la versión web como desde la aplicación de nuestros dispositivos móviles. Canva ofrece un gran número de plantillas que podemos personalizar para crear nuestros propios materiales. La ventaja es que la plataforma está dividida por segmentos para editar plantillas referentes a invitaciones, infografías, diseños para redes sociales, currículum y una amplia opción de archivos. Para los que no conocemos mucho sobre las dimensiones de los diseños, Canva tiene tamaños específicos para cada red social, pero también nos permite crear diseños desde cero con las medidas que nosotros deseamos. Crear animaciones desde Canva. Como hemos visto en sesiones anteriores, los contenidos más atractivos son los videos o animaciones. Desde Canva podemos crear diseños y darles movimiento con la opción de animación. Las animaciones que escojamos en realidad dependen del gusto o la intención del diseñador, pero definitivamente es una opción que resulta más atractiva que un arte estático. Generar imágenes con inteligencia artificial. Con el auge de la inteligencia artificial aplicada a trabajos creativos y digitales, Canva ahora incorpora la opción de crear imágenes a partir de texto, utilizando la inteligencia artificial. Para utilizar esta función, debemos ingresar a Canva y en la pestaña Aplicaciones buscar la opción Texto a imagen. Una vez que la herramienta se anexó a nuestra barra de trabajo, seleccionamos y empezamos a escribir nuestras ideas para que la inteligencia artificial genere la imagen que queremos plasmar. Luego, simplemente podemos aplicar filtros y adiciones a la imagen, utilizando los elementos disponibles en Canva. Como vemos, Canva realmente es una herramienta bastante práctica. Si le damos el uso correcto, funciona tanto como para personas que inician a probar el mundo del diseño, como para los que ya tienen un poco más de experiencia usando herramientas más avanzadas. Ahora es tiempo de poner en práctica lo aprendido. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirnos en los canales de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odisí y YouTube. Hasta la próxima.